Artero presenta su mesa neumática Black Z8, la más resistente y estable de su gama. Esta mesa es ideal para el aprovechamiento de espacio, con su tablero antideslizante de 40 x 60. El tablero de la Black Z8 puede girar 360 grados. Esta mesa será perfecta para perros de entre 0 y 12 kilos. La mesa Black Z8 funciona con el sistema I-Left. Accionaremos el mecanismo mediante el pedal y conseguiremos subir o bajar el tablero según convenga. Su altura variará desde los 68 a los 98 centímetros, sin que por ello perdamos estabilidad. Su peso es de 18 kilos. Sus cuatro patas regulables consiguen adaptarse a las posibles irregularidades del suelo. La Black Z8 viene acompañada de una horca plegable de hasta 68 centímetros de altura y 25 de travesaño. Artero Black Z8, la mesa más manejable para perros pequeños y medianos. Artero Black Z8, la mesa más manejable para perros pequeños y medianos.